Amigos símpicos, bienvenidos hoy domingo aquí en La Rinconada, tuipismo.com Estamos listos para llevarles el pronóstico, la información, todo el equipo, Luigi Marcano, Juan Carlos Magallanes y este servidor, el Ruckelio Palma, el pronóstico de el domingo en el hipódromo La Rinconada Recuerde que este es el mismo programa suspendido la semana pasada, no ha cambiado nada, solamente, bueno, hay caballos que se han puesto en mejor condición y ustedes se van a enterar por aquí con Luigi Marcano y Juan Carlos Magallanes Bueno, vamos a ver los retirados, principalmente en la primera carrera no corre el 6 Miss Madeira, número 6, está retirada esta yegua de la tercera carrera del sábado, la tercera no válida, el 3 de Lucky Queen, va a recorrer el 3 de Lucky Queen en el 5 y 6 en la primera válida, la número 1 Magical y la número 9 Istari, 1 y 9 retiradas de la primera del 5 y 6 Recuerden que se va a correr el clásico Francisco de Miranda, a la altura de la tercera válida en la cuarta del 5 y 6, el 7 Marañita, son los retirados oficiales que tenemos para todos ustedes pero es muy importante revisar cuando ustedes llegan a su centro hípico, en la Punto Azul, los retirados de última hora Bueno, vamos a comenzar con el pronóstico del 5 y 6, la primera válida, una carrera bastante pareja en las informaciones de Juan Carlos Magallanes y Luigi Marcano, las informaciones de cancha que bueno, ha estado bastante movida la cancha en la rinconada esta semana desde el lunes, hemos estado ahí pendientes para todos ustedes, llevarle la mejor información y bueno, vamos a comenzar entonces con Luigi Marcano, el hombre de la 50-06 que le va a dar su información en la... vamos a hacerlo así, primera y segunda válida, señor Luigi y para hacerlo un poquito más ameno aquí en el programa del día de hoy Bien, sí, gracias a nuestro compañero el rookie Helio Parma de Baracú, un verdadero placer estar de nuevo con todos ustedes a través de Tuipismo dándole las gracias también a nuestro amigo José Ibáñez acá compartiendo con Juan Carlos Magallanes para el pronóstico dominical de verdad, qué bueno, complacido con todos ustedes, la jornada sabatina y ahora venimos con el pronóstico dominical, recordándole nuestro código de mensajería de texto, la 50-06 y nuestra línea 900, la 50-06 donde usted va a marcar la diferencia con la información dándole el pronóstico para el día de hoy la diferencia válida donde no corre el 1 Magical y esta lleva a Ixar y la número 9 vamos a indicar en primer término esta yegua en Alejandra la yegua que la hemos visto bastante bien entre semanas luego después de las suspensiones de las carreras, bueno volvieron a galopar esta yegua, se han visto bastante bien nena Alejandra, la cuadra de Oscar González con la monta de Andri Blanco Goitia va a ser nuestra primera información vamos a acompañarla con la número 7 Dacha esta que está en la cuadra de Francisco Quico D'Angelo se ha visto bastante bien esta yegua Dacha otra que anda muy bien en cancha, la llegó a Linda Abril el día jueves la vimos bastante bien en su ejercicio con el mismo propio Yoki Mansilla de verdad que la vimos muy bien en 500 metros en 30 con remate de 12 viéndose bastante bien, esta yegua Linda Abril la alazana de Fernando Parili y esta yegua Norapoe que tenemos que incluirla en la fórmula es una yegua que va a estar decidiendo esta competencia 3, 6, 7 y 12 en la fórmula de la primera competencia válida luego en la segunda competencia válida distancia de 1300 metros otra de las competencias super parejitas en la tarde de hoy vamos a indicar a Samba Dancer yegua que la hemos visto bastante bien en esta chiquitica de la cuadra de Luis Martín la ha trabajado el popular Ratón Pérez Richard Pérez la ha visitado se ha visto bastante bien este yegua Samba Dancer vamos a incluir a este yegua Gema la número 7 la hemos visto galopar muy bien en cancha otra de las yegua que anda muy bien para esta competencia simbiosis la castaña de Oscar González con la monta de Joan Garangure va a estar decidiendo la número 11 y esta número 4 Andrea Mía llegó a que citó 500 metros en 31 con remate de 12 viéndose bastante bien Andrea Mía y sabemos que gusta bastante su cuadra así que 4 6 7 11 la fórmula de esta octava competencia bueno queremos recomendarle a todos ustedes nuestra línea 900 activada en pocos minutos 3 minutos de grabación donde usted va a obtener la información de este servidor Luigi Marcano con la verdadera información a través de nuestra línea 900 la 50 06 activada ya la etiqueta oro con 3 super informaciones garantizadas para que usted pueda tranquilo vamos a retornar acá con nuestro gran amigo el rookie porque viene con más información si señor cuando aquí viene nuestra pupila Seattle Air la popular orejita estamos ya a punto pues de volver a correr en el día en este mes de enero esperamos que la semana que viene pueda correr la yegua Seattle Air bueno fíjense ustedes lo importante que es en los programas porque la semana pasada esta yegua Dacha era línea nacional la semana pasada cuando suspendieron las carreras ahora le han salido una variedad de enemigas porque la verdad es que en cancha se han visto muy bien tanto la yegua Linda Abril Nora Poet y el ejemplar Nena Alejandra así que cambia toda la información de las líneas 900 ustedes se van a enterar por aquí a última hora por la 8483 bueno a mí me gustan al igual que Luigi está su perfecta la yegua Dacha la verdad es que se mantiene extraordinaria la pupila de Kiko D'Angelo conducida por Leonel Reyes Ramos Linda Abril una yegua que ya van a escuchar a Juan Carlos con el ajuste de esta yegua Linda Abril Nena Alejandra la otra de Oscar González y por supuesto la yegua Nora Poet que por cierto esta es la línea de nuestro amigo El Rojo el timekeeper El Rojo le gusta la yegua Nora Poet en línea con Joan Aranguren que lo entrevistamos y también me decía que había mucho chance en la segunda válida yo les tengo una línea la yegua número 7 Gema a pesar de que la carrera no es fácil considero que esta yegua va a ser muy difícil derrotarla la pupila de Aldo Traversa con Giancarlo Rodríguez la semana completa de Runde World esta yegua Gemma y debutó extraordinario con muchos tropiezos ahora más puesta y ya con el debut encima consideramos que esta es la única línea que para mí hay en el 5 y 6 esta yegua Gemma la número 7 así que esta es mi línea en la segunda válida vamos a ver que le gusta a Juan Carlos Magallanes en estas dos competencias del 5 y 6 bueno si gracias Ruki bueno para mí es un placer de nuevo estar por aquí por Tuipismo la página líder para la información hípica para toda esa gran afición de todo el país un saludo a toda esa gente de la isla de Margarita de Maracaibo Ciudad Bolívar el oriente del país bueno toda Venezuela a través de Tuipismo por Tuipismo Digital el programa líder si primera válida para el juego del 5 y 6 competencia bastante pareja vamos a indicarles a esta yegua Dacha la número 7 primera marca obligatoriamente está entrenada de Kiko D'Angelo una yegua que anda bien en la cancha de la rinconada y bueno va a ser primera marca para mí en esta primera válida para el 5 y 6 vamos a acompañarla con Linda Abril una yegua que anda extraordinariamente bien en cancha de la rinconada va a ser segunda marca y vamos a indicarles a Nena Alejandra la número 12 como tercera opción en esta primera válida para el 5 y 6 así que 7 6 y 12 en la primera competencia válida del 5 y 6 pero lo más probable que en esta primera válida tengamos un superfijo para todos esos suscriptores aquellos que se suscriben vamos a invitarlos vamos a invitarlos por el 0426 6070661 que en esta competencia le tenemos un superfijo en la primera válida de estas tres yeguas para conseguir bastante dinerito para este fin de semana octava competencia segunda válida del 5 y 6 vamos a indicarles a esta yegua Zambadán ser la de Luis Martín una yegua que también atraviesa óptimas condiciones en el una yegua que el día sábado ajustó muy bien esta yegua en su traqueo vamos a acompañarla únicamente con la yegua Andrea Mía la número 4 la pupita aquella persona que le gusta estudiar el pedigris esta yegua es hermana esta yegua viene siendo hermana Andrea Mía del caballo Joyful Classy aquel caballo que tuvo Eduardo Cano un caballo de clásico esta yegua Andrea Mía es hermana de este caballo Joyful Classy así que Zambadán ser la número 6 y Andrea Mía la número 4 en esta segunda válida para el 5 y 6 bueno aquí lo dejamos con el rookie Leo Palma para que continúe con el programa señor cuando estábamos bueno acariciando nuestra pupila Seattle Lear pupila del equipo de tuipismo la popular orejita que debe correr dentro de poco esperando pues que haga una buena actuación para ver si nos tomamos la fotito bueno entonces nosotros vamos a irnos a un corte comercial ah falta la tercera valia como no bueno vamos a practicar la tercera valia señor Ibáñez tercera valia la prueba más importante del domingo el clásico Francisco de Miranda 1600 metros señor Luigi que le gusta a usted este clásico bueno aquí va a correr la línea del presente día dominical clásico Francisco de Miranda se trata de templar el de visur el tordillo de la cuadra Iván Calixto lo hemos visto bastante bien en su galope le dieron silla el día jueves Andy Benz en cancha por ahí se corre el rumor de templar acción nocturna lo hemos visto bastante bien el día lunes pasó viéndose bastante bien este templar acción nocturna con ejercicio de mil metros en 63 y este templar con Frank que también lo hemos visto bastante bien pero yo voy a ligar este templar el de visur como la línea del presente día dominical se hace mi línea rookie si señor bueno pienso usted lo que cambia lo que le estoy diciendo Juan Carlos le gustaba o le gusta todavía Andrés Eduardo pero vamos a escuchar la opinión de Juan Carlos Magallanes para ver si mantiene su pronóstico o lo que ha visto en cancha desde el lunes en adelante si ha cambiado en alguna su opinión en alguna manera su opinión en este clásico Francisco de Miranda Juan bueno en esta tercera válida este una carrera bastante complicada ya que hay ejemplares que andan muy bien en la cancha son potros que van en evolución yo le había dado anteriormente el caballo Andrés Eduardo en línea pero yo lo voy a acompañar con este con dos ejemplares más el caballo acción nocturna el de Rojita un ejemplar que el día lunes trabajó muy bien los 800 en 49 uno dejó 63 los mil metros vamos a acompañar Andrés Eduardo con acción nocturna también con el Devisur la luna de Luigi ya que este ejemplar este moro mantiene las condiciones en la cancha de la rinconada y el potro Godfrey el número 2 en esta tercera competencia válida voy a quedarme con el 7 Andrés Eduardo el 6 acción nocturna el número 3 el Devisur y Godfrey el número 2 en esta pareja tercera válida clásico Francisco de Miranda adelante bueno good friend también anda muy bien el pumita José Luis Rodríguez que es el asistente trainer de César Cachazo le gusta mucho este ejemplar good friend yo voy a quedar con estos tres la línea de Luigi Marcano el Devisur lo vi ganando de manera espectacular y se ha mantenido en gran forma el pupilo de Iván Calisto Junior considero que es la base de la jugada el caballo good friend como su máximo rival y acción nocturna que conversaba con su traqueador Willy Magallanes Willy Venezueli me decía que le gusta muchísimo este caballo ha trabajado en gran forma bueno así que ahí tienen pues la información nosotros nos vamos a despedir aquí señor Ibáñez véngase para acá nosotros nos vamos a despedir aquí con la Ciatelir la popular orejita miren para acá la orejita miren la vamos a mandar a poner una prótesis para que le levanten su orejita así que Ciatelir muy pronto a correr de la cuadra de Nelson Enrique recuerden que bueno Nelson aquí los espera los propietarios que quieran probar suerte pues como nuevos propietarios probar lo que se siente ser propietario de puros de carrera aquí en la cuadra de Nelson Enrique aquí está mi hermano Salvador que es uno de sus buenos manos derechas y todo un gran equipo que bueno honestos y que le ponen un mundo pues aquí en la cancha de la rinconada así que nosotros vamos a un corte comercial y ya venimos con la cuarta quinta y sexta válida a través de tuipísimo punto com de la rinconada de la rinconada